El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Gracias por su generosa sintonía. Estamos en Santo Domingo a esta hora por el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. A las 7 de la mañana ya enlazados con la señal de Majestad Televisión. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, así se llama nuestro portal. Muchas gracias por los mensajes, por los saludos, por conectarse, por vuestra generosa sintonía. A ver, entremos en materia. ¿Qué les parece? Este país, amable audiencia, caracterizado a lo largo del tiempo por la demagogia, por los anuncios sin sustento, por anuncios que terminan de alguna manera convirtiéndose en un solo hervor, como se utiliza este término en el ámbito del periodismo deportivo. Un solo hervor. Resulta que son anuncios que no se sustentan en el tiempo. Son anuncios que terminan siendo eso, anuncios muy lejos de las concreciones y de eso ha vivido el Ecuador en los últimos tiempos. Hay algunos, vuelvo a hablar en términos futbolísticos, que sirven para contentar a la tribuna, para recibir el aplauso del respetable. Esa jugada de filigrana para que el respetable aplauda y se sienta, pues, que ha pagado el boleto y que va a haber un espectáculo. Pero que se quedan allí. Y eso que ocurre en el Ecuador, amable audiencia. Yo quiero empezar esta reflexión, porque a quienes me siguen desde hace tiempo, yo les pido hacer un ejercicio de recordación de cuál fue la posición de quien les habla, en el contexto de la pandemia, obviamente. Y en otros espacios, en los cuales, yo sí soy de los que considera que una autoridad debe ser bien remunerada. Yo sé que algunos de ustedes no van a coincidir conmigo. Hay gente que cree que una autoridad tiene que ganar el sueldo básico. Hay gente que hace una comparación que a mí me parece, con todo respeto, me parece totalmente absurda. Que el presidente de la República, un legislador, un ministro de Estado, tiene que ganar el sueldo básico. No, no, por ahí no va la cosa. Créanme que por ahí no va la cosa. Una autoridad tiene que ser bien remunerada. Un presidente de la República, un vicepresidente de la República, un ministro de Estado, un viceministro, tienen que ser bien remunerados. ¿Por qué? Por la responsabilidad que manejan. Es un tema de responsabilidad. Pero aquí en el Ecuador, lamentablemente, se le ha vendido humo al país. Y se generan anuncios casi casi como que con la reducción del sueldo de una autoridad, es la panacea para la solución de los grandes problemas nacionales. Logran el aplauso tribunero, ¿no? La gente aplaude y dice, sí, esa es la medida y que no sé qué, que no sé cuánto. Y no vamos a los temas de fondo. Un funcionario mal pagado, mal remunerado, de eso, muchas veces es de donde se derivan los casos de corrupción en la cosa pública, en el sector público. Yo les pido ampliar un poquito la visión en torno a este tema. Seguramente algunos no van a compartir conmigo, pero es una visión que tiene quien les habla. Que la he tenido siempre. Una autoridad, no pretendan que gane el sueldo básico. Pero al mismo tiempo, el país entero espera que esa autoridad, que debería ser bien remunerada, esté a la altura de las circunstancias. Que gobierne pensando con sentido nacional. Que legisle, en el caso de los asambleístas, con sentido nacional. Que un ministro de Estado ejecute la política pública con sentido nacional. Con sentido de patria. A ratos uno se encuentra con un poco de apátridas, que son los encargados de manejar el sector público. A veces uno se encuentra con autoridades, que hacen cualquier cosa menos diseñar y ejecutar una política pública que satisfaga las necesidades que tiene el país. Yo quiero partir de eso, amable audiencia. Al menos conceptualmente, quien les habla, sí cree que una autoridad tiene que ser bien remunerada. Obviamente, con base en las condiciones del país. Pretendan que un presidente gane 20 mil dólares. Pero un presidente tiene que tener un sueldo acorde a la naturaleza de su trabajo y a la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Dicho esto. Y vamos a hacer una cronología, porque yo les decía, lamentablemente aquí hemos vivido de anuncios en anuncios, que el tren playero, que el mundial de fútbol del 2030. Y un montón de cosas, por mencionar algunos. El otro día hablábamos con ustedes y compartíamos la necesidad de ir generando una suerte de bitácora de estos anuncios, ¿no? Que se terminan generando poco a poco y que luego se pierden en el camino. Luego se pierden. Terminan siendo eso, anuncios. Y vamos a hacer una mirada cronológica a una serie de anuncios que se generaron. Que se tradujeron en decisiones que se dijeron y que se desdijeron. Bueno, empecemos. Vamos al 12 de abril. El 12 de abril, el presidente de la República anuncia la reducción de su sueldo en un 50%. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El presidente Moreno, a las 10 de la mañana con 58 minutos del 12 de abril pasado, Público, he dispuesto a reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente. En ese tiempo estaba Otto Sonnenholzer en la vicepresidencia. Ministros y viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, gobiernos seccionales en especial asamblea, porque al Ecuador lo sacamos todos. Anuncio presidencial. Cuando el presidente Moreno hizo este anuncio el 12 de abril, al día siguiente en este espacio, hicimos notar algunos elementos de este anuncio, sin haber tenido todavía el texto del decreto ejecutivo que debía cristalizar estos anuncios. Para empezar, el Ejecutivo manda sobre la función ejecutiva. Lo dijimos el 13 de abril. El Ejecutivo no tiene potestad de disponer a reducción de salarios sobre los funcionarios del resto de las funciones del Estado. Aquí, por ejemplo, dijo el presidente en su cuenta Twitter, en especial la Asamblea Nacional, presidente de la República no tiene potestad para reducir el sueldo de los asambleístas. No tiene potestad para reducir el sueldo de los jueces ni de los fiscales que pertenecen a la función judicial. No tiene potestad para reducir el sueldo del contralor, de los funcionarios de la contraloría, de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría, porque forman parte de otra función del Estado, la función de transparencia y control social. En el caso de la función electoral, la función electoral. No tiene potestad. No tiene potestad para disponer a reducción de los salarios de los alcaldes, de los prefectos, de los concejales o de los miembros de las juntas parroquiales. No, no tiene potestad el presidente de la República. El presidente de la República, que es el jefe de la función ejecutiva, tiene la potestad sobre la función ejecutiva, en este caso. Pero se hace este anuncio el 12 de abril. Ojo con las fechas. 12 de abril. Y nos hablaban, pues, con esta rimbombante etiqueta de al Ecuador, lo sacamos todos. Muy bien. Del 12 de abril, amable audiencia, nos vamos a pasar... A ver, el 12 de abril mismo... Ya, aquí hay una nota del universo que dice lo mismo. Muy bien. Vamos a pasarnos del 12 de abril al 8 de mayo. El 8 de mayo, el señor presidente de la República expide el decreto ejecutivo 1041. Decreto ejecutivo 1041. Ojo, el anuncio se da el 12 de abril. Se demoraron casi un mes para el 8 de mayo emitir un decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo 1041. Artículo único. Reducir en un 50% la remuneración del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado. Disposición final de la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas, quienes informarán de las acciones adoptadas a la Presidencia de la República. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Dado en el Palacio Nacional en Quito, el 8 de mayo del 2020. Decreto 1041. Cuando sale este decreto el 8 de mayo, inmediatamente generamos una nueva reflexión. Ojo con lo que decía el artículo único. Reducir en un 50% la remuneración del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado. ¿Cuál era esa reflexión? Bueno, que esa decisión presidencial iba a implicar que necesariamente se reforme la Ley Orgánica del Servicio Público, porque dice la LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Y la pregunta que nosotros hacíamos es, ¿qué van a hacer? ¿Van a reformar la ley? ¿Va a haber un acuerdo ministerial? Porque no se entendería, por ejemplo, que un coordinador de algún ministerio gane más que el presidente de la República, por mencionar un ejemplo. Y yo recuerdo claramente que el día siguiente de la expedición de este decreto, yo les presenté a ustedes y empezamos a desmenuzar el salario que ganaba el presidente, que pasaría a ganar con esa reducción del 50%, e hicimos una comparación con otros cargos en los ministerios que tienen un sueldo menor al del presidente, pero que con la reducción resulta que ese funcionario iba a ganar más que el presidente. Lo cual no tenía sentido, no tenía lógica. Y tanto es que no tenía lógica, que se demoraron unos días, se demoraron tres días, para expedir otro decreto ejecutivo y aclarar esto. Porque este artículo único que acabo de leer, se prestó para la subjetividad, para la mala interpretación o para todo tipo de interpretaciones, porque aquí no se aclaró nada. En este decreto ejecutivo que acabo de leer, el 1041 del 8 de mayo. Pongan atención a todo lo que les estoy diciendo para que más o menos tengan una idea del fondo del asunto y de ver cómo nos han vendido humo a lo largo de todos estos meses. La clásica venta de humo, como en el fútbol, clásica venta de humo. Pasamos del anuncio del 12 de abril al decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo y de ahí pasamos al decreto ejecutivo 1047 del 11 de mayo. Porque se dieron cuenta que ese decreto ejecutivo 1041 que acabo de dar lectura era un decreto incompleto, muy general, que no precisaba, que no se entendía y que se prestaba para la subjetividad y para la interpretación. Frente a eso, expiden un decreto donde se señalan las disposiciones para la aplicación del decreto ejecutivo 1041, el que acabo de leer con el artículo 1, el artículo único del 8 de mayo del 2020. El decreto del 11 de mayo, tres días después, el 1047, no se me vayan a marear con los números, 1041 del anterior, este 1047, pasaron seis decretos y emitieron el 1047, tres días después. Artículo 1. La reducción en un 50% de la remuneración del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado, establecida en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020, constituye un aporte a las medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19 y dichos recursos serán destinados a ayudar a mitigar los efectos adversos de dicha crisis sanitaria, así como a fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador. Con especial énfasis en el ser humano, la contención y la reactivación de las economías familiares, empresariales, de la economía popular y solidaria y en el mantenimiento de las condiciones de empleo. Ojo con la palabra que se utiliza en el artículo 1. Constituye un aporte. La reducción en un 50% constituye un aporte. Primera cosa, vamos al artículo 2. La disminución de la remuneración del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado, establecida en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020, no implica una disminución de las escalas salariales del sector público de la función ejecutiva ni de las otras funciones del Estado que desarrollarán sus propias políticas de ajuste debido a la crisis que vive el país. Allí ya se dijo, se reduce el sueldo del presidente, llamado aporte, pero no se reduce el sueldo de las demás escalas salariales del sector público. Artículo 3. Para la aplicación de lo dispuesto en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas emitirán la normativa necesaria para la retención del porcentaje establecido y el destino de esos recursos a los fines dispuestos en este decreto. Retención. Póngale ojo a esta parte. Hay que tomar en cuenta cada palabra que se dice. Emitirán la normativa necesaria para la retención del porcentaje establecido y el destino de esos recursos a los fines dispuestos en este decreto exclusivamente a los cuatro niveles jerárquicos determinados en el decreto ejecutivo número 1041. ¿Qué se explicó sobre esto? Y me detengo aquí antes de leer el artículo más importante de todos, que es el 4 de este decreto 1047. Lo que se dijo es, señores, el sueldo del presidente, contablemente, el sueldo del presidente seguirá siendo el mismo. ¿Cuál es el sueldo del presidente de la República? 5.072 dólares. El sueldo del presidente, contablemente, en el papel, en su rol de pagos, para hablar coloquialmente, en el rol de pagos, donde dice Lenín Voltaire Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, salario, 5.072 dólares. De esos 5.072, el presidente dice, con la aplicación de este decreto, pido que me descuenten el 50%. Le descuentan, le retienen el 50% en su rol de pagos. Aquí dice ingresos y aquí dice egresos. En la parte de egresos, le retienen el 50% del sueldo y recibió, como sueldo, 2.537. Me imagino yo que hay que restar el impuesto a la renta, el aporte de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. El 50% del sueldo. Pero legalmente, en la escala salarial, el sueldo del presidente siempre se mantuvo en 5.072. Con ese decreto, uno presume, yo jamás he visto el rol de pagos del presidente de la República, no faltaba más, tampoco jamás he visto el rol de pagos de la vicepresidenta de la República, ni de un ministro, ni de un viceministro. Le digo, con esto, uno entendería, así se explicó, que el sueldo era el mismo, pero que le retenían ese 50% y que esa plata, esos 2.537 dólares retenidos, iban a servir para poder contribuir con el financiamiento, poner un grano de arena al combate frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Hacía falta recursos y en un gesto, digamos, de magnanimidad, un gesto de generosidad, un gesto de sensibilidad, piden, descuéntenme en el 50%, no me paguen todo, páguenme en el 50% y el otro 50% que se mantenga en el presupuesto general del Estado. ¿Ok? Más o menos así, graficado así, termina siendo un aporte que no alteró la escala salarial. Así me explico hasta ahora. ¿Ok? Vamos al artículo 4, que es el más importante de todos. El más importante de todos. El artículo 4 del decreto ejecutivo 1047 decía, el aporte, ya no habla del recorte, el aporte, tampoco habla de reducción, como decía el decreto ejecutivo 1041. En el 1047 ya no se habló de reducción, sino que se habló de aporte en el 1047. Ojo, el aporte establecido en el decreto ejecutivo número 1041 del 8 de mayo del 2020 se realizará desde el 8 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021, hasta que termine el gobierno del presidente Moreno. no dijo hasta el 6 o hasta el 10 de noviembre. Dijo hasta el 24 de mayo del 2021. Porque se entiende que todavía estamos en pandemia, todavía estamos en emergencia sanitaria, todavía hay dificultades económicas, todavía hay proveedores a los que no les pagan, todavía hay retrasos en las asignaciones a los gobiernos locales. Entonces, se entendía que aquí había un aporte, un granito de arena por parte de las autoridades del nivel jerárquico superior, presidente, vicepresidenta, ministros y viceministros, para que no les paguen la totalidad del sueldo, sino solo el 50%, y ellos aporten el 50% que les retengan para contribuir a la pandemia del COVID-19 hasta el 24 de mayo. Pero no duró, pues, hasta el 24 de mayo. Y no me había dado cuenta, me di cuenta ayer, a propósito de un tuit de la colega periodista Teresa Menéndez, que lo había alertado. Con fecha 5 de agosto del 2020, este decreto creo que pasó de agache. Yo no tuve conocimiento de este decreto. Creo que pasó de agache. Ayer me enteré de este decreto. El 1118. El decreto ejecutivo 1118. Del 5 de agosto del 2020. Ojo con las fechas, ¿no? 12 de abril el anuncio, 8 de mayo el primer decreto, 11 de mayo el decreto para aclarar el decreto anterior, 5 de agosto para reformar los decretos anteriores. Con dos artículos. Artículo 1 de este decreto ejecutivo 1118. En el artículo único del decreto ejecutivo número 1041 del 8 de mayo del 2020, elimínese la expresión y viceministros. En el artículo 2, en el decreto ejecutivo número 1047 del 11 de mayo del 2020, reformese lo siguiente. En el artículo 1, elimínese la expresión y viceministros. En el artículo 2, elimínese la expresión y viceministros. En el artículo 3, elimínese la palabra 4. ¿Qué significa eso? En el decreto ejecutivo del 8 de mayo y en el decreto ejecutivo del 11 de mayo, constaba que la reducción, no reducción, el aporte, porque en estricto rigor era así, el aporte del 50% del sueldo de presidente, vicepresidenta, ministros y viceministros, que eran los cuatro, se les quite a los viceministros. O sea, desde el 5 de agosto, ya los viceministros ya no aportaban con el 50% de su salario. Yo me imagino por qué se tomaron estas decisiones así, poquito a poco. Porque terminaron siendo demagógicas. Porque terminan siendo demagógicas. Porque un viceministerio, un ministerio tiene que ocupar una persona de conocimiento, de nivel. Hay gente que trabaja en el sector privado y cuando le invitan a participar como ministro, como viceministro, deja su actividad en el sector privado para trabajar en el sector público, por lo menos tiene que ser bien remunerado. Entonces me imagino yo que como se dieron cuenta de lo demagógico que era poner a los viceministros, le dijeron, no, 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 el 5 de agosto, saquen a los viceministros y quedémonos solamente presidente, vicepresidente y ministros de Estado. 5 de agosto. Está entretenida la revisión, ¿no? ¿Ok? Y vamos al último. De abril pasamos a mayo, de mayo, junio, julio, agosto, de mayo. O sea, se demoraron ese decreto ejecutivo, esos decretos ejecutivos tuvieron tres meses de vigencia, no los movieron hasta que el 5 de agosto sacaron a los viceministros. Y vamos al decreto ejecutivo 1184 con fecha 6 de noviembre del 2020, pero que recién fue publicado ayer, 10 de noviembre. Recién apareció ayer, 10 de noviembre, en el portal de decretos o en el enlace donde se publican los decretos en la página web de la Presidencia de la República. Acuérdense ustedes que en el decreto 1147 del 11 de mayo se decía en el artículo 4 que este aporte se iba a mantener hasta el 24 de mayo del 2021. ayer el país conoció porque se vuelven a desdecir que el señor Presidente de la República dispone artículo 1 en este decreto ejecutivo 1184 la derogatoria del decreto ejecutivo 1141 del 8 de mayo del 2020 del decreto ejecutivo 1047 del 11 de mayo y del decreto ejecutivo 1118 del 5 de agosto de los otros 3 decretos que di lectura 8 de mayo 11 de mayo 5 de agosto derogados el artículo 2 manténgase la reducción del 16.66% de las remuneraciones del presidente vicepresidente ministros y demás funcionarios conforme la jornada especial diferenciada en el sector público vigente de acuerdo con la normativa correspondiente y mientras dicha jornada especial diferenciada subsista dado en el palacio nacional en quito el 6 de noviembre del 2020 lenín moreno garcés presidente constitucional de la república con todo respeto a qué jugamos a qué jugamos pero saben por qué pasa esto a mí en lo personal a mí no me descuadra que vuelvan a ganar lo que estaban ganando no 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 me descuadra porque yo insisto y por eso empecé mi comentario diciendo eso el funcionario la autoridad el servidor público que tiene un alto nivel de responsabilidad tiene que ser bien remunerado perdónenme sé que muchos van a discrepar conmigo esta es una posición que le he tenido siempre no pretendan que un ministro de estado gane el sueldo básico por favor eso no tiene sentido no pretendan que un legislador gane el sueldo básico a mí lo que me descuadra créanme con todo respeto ustedes saben que yo todos estos comentarios que yo hago yo procuro argumentarlos y los acabo de argumentar revisando revisando dando cuenta del contenido de cada decreto ejecutivo pueden no gustarles mi comentario pueden no estar de acuerdo con mi comentario en el gobierno pueden no gustarles mi comentario porque sé que no les gusta pero a mí no me pueden decir que no argumento mis comentarios acabo de argumentarlos a mí lo que me descuadra amable audiencia es la demagogia la demagogia del anuncio el anuncio tribunero para que la tribuna te aplauda para que digan perfecto ese es mi gobierno esos son mis legisladores esas son mis autoridades se bajaron el sueldo sin darse cuenta que esa es una de las razones por las que en el sector público hay corrupción la autoridad tiene que ser bien pagada perdónenme pero tiene que ser bien pagada ¿cómo se pretende que los mejores que los hay en el Ecuador que estoy seguro que hay muchísimos que los mejores dejen su actividad privada para dedicarse a trabajar en el sector público con sentido de país con sentido de patria pero tienen que vivir tienen que comer tienen que pagar sus cuentas ¿cómo pretenden que alguien que está dedicado a la academia que está dedicado al sector privado deje su actividad para trabajar en el sector público y si no está bien remunerado? tiene que ser bien remunerado sí con base en la realidad económica del país sí totalmente de acuerdo sí pero el tema es no se puede pretender vender humo a la gente diciendo vamos a reducirnos el sueldo después te dicen no, no, no no es reducción porque todas las escalas salariales se mantienen vamos a aportar o sea que nos descuenten el 50% de nuestro sueldo después no, no nos equivocamos no deben estar todos saquemos a los viceministros quedémonos el presidente vicepresidente y ministros de estado y después de tres meses esto se dio cada tres meses agosto septiembre octubre noviembre cada tres meses vinieron a reformar después de tres meses se dan cuenta no, no, no no hay que mantener la medida hasta el 24 de mayo es mucho nos quedan poco más de seis meses de gobierno seis meses y medio de gobierno no, no, no regresemos al sueldo normal eliminemos el tema del aporte y solamente circunscribámonos al 16,66% como todo servidor público ¿a qué jugamos? ¿a qué jugamos? estas son las medidas demagógicas que yo cuestiono me van a disculpar yo no puedo estar de acuerdo con esto como no estuve de acuerdo cuando se anunció la reducción del sueldo porque es una medida demagógica para el tamaño del presupuesto general del estado para el tamaño de las necesidades que tiene el Ecuador en materia económica era un anuncio demagógico terminó sin un anuncio demagógico y no lo mantuvieron hasta el 24 de mayo no lo mantuvieron hasta que termine el periodo del actual gobierno no aguantaron entonces son decisiones que no se piensan que se las toma el calor de las coyunturas que se las anuncia a través del Twitter porque ahora el Twitter es el gran espacio donde se hacen los anuncios ¿dónde están los anuncios formales? las ruedas de prensa la convocatoria a la prensa para que la prensa pregunte se limitan al tweet se limitan al frío comunicado se limitan a la cadena donde no hay cómo preguntar a eso se limitan y luego no quieren que se descontextualice que se malinterprete si no explican bien las cosas no, no tiene sentido no tiene sentido y sí yo entiendo la indignación de muchos porque claro yo parto de un hecho yo creo que la autoridad tiene que ser bien remunerada por su alto nivel de responsabilidad por supuesto pero el país espera más de esas autoridades el país espera que esas autoridades trabajen con sentido de patria el país espera que esas autoridades ejecuten una política pública que satisfaga nuestras necesidades básicas y satisfechas eso espera el país el país espera claridad definición concreciones no sólo anuncios el país no espera sólo anuncios créanme el país los ciudadanos y creo que hago mías las palabras de muchos estamos cansados de los anuncios y de la ausencia de concreciones anuncien cosas que van a ejecutar anuncien cosas que van a cumplir porque son autoridades y se supone que están al mando de un país de 17 millones de habitantes entonces este tipo de cosas son las que terminan decepcionando a la gente nos terminan decepcionando a los ciudadanos creo que falta un poquito de meditación de meditar mayor reflexión mayor capacidad de análisis mayor forma de meditar yo creo que no nos va a quedar tiempo hoy no pero hay que investigar qué ha pasado con otros anuncios que se generaron en el contexto de la pandemia aparte de esta reducción del sueldo que luego se transformó en aporte la eliminación de las empresas públicas qué pasó con los trabajadores de TAME qué van a hacer con los aviones qué pasa con las otras empresas públicas qué van a hacer con los ferrocarriles cuánto ha avanzado esto no se puede vivir de anuncio en anuncio y falta de concreciones por este tipo de cosas es que el común de los ciudadanos piensa mal de las autoridades y piensa mal de los políticos por este tipo de cosas por estas situaciones por estas circunstancias que provocan decepción en la gente les he hecho esta mirada cronológica cronológica de cómo entre abril y noviembre se dieron anuncios se dijeron se desdijeron reformaron y retornamos a lo mismo terminan vendiéndole humo a la gente el anuncio tiene que ser mejor pensado meditado argumentado ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario 6 de la mañana con 57 minutos aquí en a primera hora agradezco la gran visualización que tenemos como siempre visualización sostenida en esta parte de nuestro comentario como digo queda ahí para el debate pueden coincidir pueden discrepar es absolutamente legítimo no soy dueño de la verdad de modo alguno es mi verdad la forma que tengo de pensar lo procuro hacer con argumentos lo procuro hacer con respeto pero sobre todo con rigor argumentando justamente y haciendo esta mirada cronológica de como se dijeron y se desdijeron para el debate público 6 con 58 en a primera hora y se desdijeron y se desdijeron y se desdijeron